El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias. ¡Atención! Irán se acerca a Occidente. El flamante presidente iraní Hassan Rouhani da pasos concretos para acercarse a Occidente. En su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoció el holocausto judío. Usted recordará a contrapelo de su antecesor, el confrontativo Mahmoud Ahmadinejad. Todavía más, en una entrevista con el Washington Post, el líder persa aseguró que Irán quiere alcanzar acuerdos nucleares con las potencias occidentales en un plazo de tres a seis meses. O sea, encima le corre prisa al señor. Vamos a estar viendo cosas históricas en esta Asamblea de Nueva York. Y por cierto, allá en Nueva York, Nicolás Maduro planta a la Asamblea de la ONU y argumenta otro complot. El presidente venezolano Nicolás Maduro deja colgada su participación en la 68 Asamblea de Naciones Unidas. Según afirmó el propio mandatario, suspendió su participación para preservar su integridad física y su vida, según dijo, por informaciones que revelaban planes violentos en contra de él. No obstante, omitió explicar la supuesta amenaza y advirtió, no voy a dar detalles porque podrían descubrir de dónde viene la fuente de nuestra información, según lo afirmó Maduro y además serio en un programa de televisión. En fin, en otras latitudes, en Kenia, otro atentado. La milicia islamista Al-Shahab han perpetrado otro golpe en Kenia, atacando un puesto de control de la ciudad de Mandera, cerca de la frontera con Somalia, matando a dos oficiales, según informaron autoridades querenianas. Este ataque, como les digo, fue el segundo efectuado por Al-Shabaab y a menos de 24 horas de la sangrienta toma del centro comercial Westgate, que, por lo menos oficialmente, dejó un saldo de 67 muertos, aunque la misma organización islamista denuncia 137 muertos entre los rehenes. México ratifica tratado de armas. ¿Se cuenta usted? El canciller José Antonio Meade ratifica por México el Tratado sobre Comercio de Armas, convirtiéndose así en el séptimo país en ratificar el acuerdo, según lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata del primer instrumento jurídicamente vinculante en la historia, en la historia que regula el comercio de armas a nivel mundial. Ya si ustedes se imaginarán, el negocio que está detrás de ello y, por supuesto, pues supone un paso adelante en la guerra contra la violencia. Esto y mucho más. Manténgase informado a través de Blue Report. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Blue Report. El mundo desde México.